Se queda en fin de la autoridad local, tanto de Arcana Rosiliar, Raspir, Javi, Ojo, y vecinos. Pues la matrimonía es religiosa, que haremos para el Chile, y para el conlocación de la Ojo, y también para el Caxlán, que la comunidad se traslada a la comunidad. Para prestar los servicios, y de esa manera, descentralizamos, nos trasladamos hacia las comunidades, con el fin, con el objetivo, primero, acercarnos hacia ustedes. En segundo lugar, tratar de que ustedes puedan economizar, en no ir hasta allá, en la municipalidad, y que eso provoca, de alguna manera, algunos gastos. Pero hoy, estamos acá con ustedes para decirles presentes, y cumplirles de esta manera, el ofrecimiento que les habíamos hecho. Ustedes tienen esta oportunidad, en esta mañana, de ser Chitiacún, la primera sede. Después tendrán otras comunidades más, tal como el sitio, Carmeñas, Las Mercedes, y otras más. Pero aquí, iniciamos, prácticamente, esto es histórico, que nunca, en la historia, de la municipalidad de Patú, y las administraciones anteriores, se habían trasladado de esa manera, la municipalidad, para prestar los servicios. Y hoy, lo hacemos, con el objetivo, de que ustedes puedan sentir confianza en nosotros, puedan sentir que somos, como ustedes, servidores, que somos parte también, de la comunidad, de la población, y por lo mismo es que en este momento decimos, presentes. La mayoría de las oficinas. La mayoría de las mujeres, que nos han presentado, en la esposa, oficina municipal de la mujer. Quichelón, que es el lado de Chiquil, va a ir a la tercera edad, que es la capacidad. Y a mí, van a tener diferentes necesidades. Principalmente, quien quiere Chiquil, quien quiere acuñar, quien quiere adulto mayor. Cochín, va a continuar el programa, donde le, chinguerí, y va a llevar más, que es el gasto, que es el gasto, que es más complicado. Que hay complicaciones, que hay que mencionar que hay que estar, principalmente desde el lado. Si tiene problema, hay que cortar estas, si tienen que cortar estas ya 10 años, en Japón. La oficina tiene la Secretaría, que para el camino se convierte en el maquillaje, tal vez para no descubrir, pero también hay oportunidad para ver cómo van a acelerar. El coche también tiene un documento, tiene una carta de fundación, con la certificación y que se convierte en la cipoll kita. ¿Qué es lo que está pasando en el maquillaje? ¿Qué es lo que está pasando en el maquillaje? Es lo que está pasando en el maquillaje. El gücollaje es que el maquillaje es la que está pasando en el maquillaje. El gücollaje es que tienen que tener una carta de Fecol, con la oficina forestal que tiene que ver con la cacha, con la duda, que se quedó. Entonces, que vi, Javier, Ofeo y el Padre, que me van a aportar con nosotros. De mi parte, y me van a atender para ver seguro que venía. Y Javier, con autoridades, con los proyectos, con los dudas. Entonces, ¿cómo les van a atender? Y se va con la oficina de departamento municipal de planificación, que Javier y Aspa, y el requisito sube. En total, yo colegio a mi, y yo creo que no hay gente que está dando. Para mí, con la oficina, que está dando a aprovechar un segundo camino. Con la oficina, la sorpresa de Camote, que el resto de las técnicas que conté, y más allá 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 de las técnicas que conté. Para mí, con la oficina, que el resto de los estudios, con el poder de desarrollo, tiene buena actividad de ver. Cuando yo soy de González, con San Carlos, con San Carlos de Chileán, Jago Francisco, con Irán, con San Marcos también, no, Juanina, mi coche en recibimiento. No van a aprovechar el edificio, ¿cómo es? Pero, en la parte que con más necesidades, para que con, yo comprometí en el que. Cuando yo soy de, a ver, con concejales, con cínticos, y con el tipo de trabajo, y que se van a hacer un momento de hoy. Así que, querido Chichacú, porque, a ver, también, elé, con San Marcos de Camí, y, a ver, Chichacú, primera sede, la UNI, me llegue. Matías, espero estar aquí.